Estamos en Assassin's Creed 4 Black Flag, Nassau-Bamas, enero de 1717. Hay una reunión aquí. El gobernador de Cuba espera un cargamento de oro de un fuerte cercano. Hasta entonces no nos queda otra que esperar aquí sentados. Con que el gobernador Torres, ¿eh? Suena prometedor. Un viejo amigo. Bienvenido a Nassau, Capitán Bain. ¿Vaña Rackham? ¿Y dónde puede buscar uno un poco de compañía, caballeros? Bueno, vamos a seguir nuestra misión. Vamos a ver el mapa. Y a ver dónde tenemos que ir. Ahí estamos en Nassau. Y nos mandan a... Aquí. Bueno, he cortado el trayecto de... ¿Qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador Torres? ¿Volver a África como todo un rey? No puedo volver a un lugar donde nunca estuve. Nací en Trinidad. Esclavo desde siempre. Pero allí no te sentirías más como en tu casa? ¿Te sentirías tú como en casa en París? Llevas razón. Con esta tez y esta voz, ¿en qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? Este país es mi mejor alternativa. Este país llamado Yagdo. Donde conozco a todos y todos me conocen. Y trabajamos juntos. No siempre por amor, sino... Para mantener el país a floto. Creo que te entiendo. Naveguemos pues. Buen compañero, se ha pillado el lugar aquí. Un fiel compañero. De momento, esperemos que no... Que no se haga... Mal la cosa. Pone destruye las defensas del fuerte. 0 de 2. Pues vamos a intentar este fuerte. Que es de nivel fácil. Y antes de venir aquí a intentar algunos. Pero no ha salido mal el asunto. Voy a mejorar el Yagdo. Ahí. Venga. Son tres torreones. Me voy a poner a eliminar. Ah no, es un barco. Hay otro barco allí. Si no, no, no. Pues... Con el barco ese no va a costar. Y se acerca mucho. Barco español. Vamos a darle, vamos a darle ahí. En el lateral. Eso es bueno. Vamos, vamos. Vamos a escatar a la gente. Y disparar, disparar. Ahí está. Ese cae antes que nosotros. Lo que pasa es que con el fuerte al lado. Lo que vamos a pasar mal. Venga, muchachos. Acabar con él. Ya está, ya está, ya está. Ya cae, ya cae, ya cae. Ya cae. Lo saqueamos. Lo saqueamos. Y llevamos la mitad de la mercancía. Porque una vez... Cuando la abordas te lo llevas completamente la mercancía. Pero cuando lo destruyes se lo llevas la mitad. Tenemos que darles a esos cabrones. Y desde aquí no puedo... No puedo... No puedo enfocar bien el fuerte. Ahora sí, ahora sí. Venga, venga, venga. Vamos. Vamos. No, tío. ¿Dónde hay de maniobra? Bueno. Bajo una vela. Ahora sí, ahora sí. Venga, una torre cae. Una torre cae. No, no le pilla todavía el puntillo al barco. Vamos. Ahora tengo el barco parado del todo. Centrado en la torre. Vale, una cae. Solo queda otra. La última defensa. Uy, 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 uy. El barco lo tengo a punto, a puntito. Ojo, ojo que me la juego. No estoy jugando demasiado aquí. Ahora veis, estoy al filo, al filo, al filo de la muerte. Quien dispara el primero gana. He ganado. He ganado. Pero vamos, por poquito. Tendría que mejorar mucho. Estas batallas, los fuertes. Y ahora, captura el fuerte. Vale. Por donde se atraca aquí el barco. Por aquí no es. Es en el otro lado. Ay, Eduard. Eduard. Bueno, vamos a recuperar un poquito de vida el barco. A ver si me voy a romper a la otra roca. Si iba a ser ahora. Trabajo en vano. Ahí está el círculo. Me indica. Para amarrar el barco. En el muelle. En el muelle. Atracar. Está bien. Venga, Eduard. Espérate que se acerque un poquillo más. De aquí. Saltas ya al muelle. Sí. Bien, perfecto. Vamos a ello. Vamos al jaleo. Vamos a hacernos con este fuerte para nosotros. Aumentar nuestra presencia. En la zona. Mata a los oficiales del fuerte. 0 de 1. Aquí se ha ido el oficial. Ahí está la batalla. Entre los piratas. Prisioneros también, supongo. Y los soldados españoles. Vamos, toma. Ahí te has quedado. Eso no lo cuentas. Bueno, pues a lo mejor tienen alguna pista de torres, ¿no? Estos aquí en el fuerte. Interiado oficial. Ese es él, ¿no? Vamos a poner y a hacer ahora. Vamos a poner el tema. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tío? ¿Se ha escapado? Ven aquí, cobarde. ¿Dónde vas? ¿Esto qué es? A ver, ahora me tengo que poner a correr detrás de este tío. Si no tiene huida. Vamos a la parte alta del fuerte. Que no te caigas, Edward. Ahí está. ¡Ven para aquí! Ven. Tío, que me va a matar a mí ahora este. Que me va a matar a mí este ahora. Toma ya. Un golpe. Que después de tanto jaleo venga el tío y me mate ahora. Venga. Fuera. Toma ya. Listo. Busca la sala de operaciones. Ya se rinden. Ha caído el oficial. Aquí no hay rendición. No perdona a nadie. ¡No os perdono! Que no te perdono, leche. ¿Este qué lo hacemos? Tampoco. Me cae mal. Bueno, vamos a la sala de operaciones que está aquí. Aquí mismo. ¡Hombre! Vaya, hola a su excelencia. Me dijeron que estaría aquí. Conozco tu rostro, pirata. Pero antes tenías un nombre falso. Ah, sí, lo recuerdo. Era Duncan Walpole. Lo echo de menos. Dígame, ¿a qué se dedica un gran maestre templario en su castillo? Preferiría no decirle. Y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de comer. Mátalo, mátalo ya. Hace dos años ofrecimos una recompensa a Doran Sable. Ahora alguien lo ha encontrado. Este oro es un rescate. ¿Quién ha sido? Un esclavista llamado Lawrence Prince vive en Kingston. Nos gusta esta historia, Torres. Y queremos que la concluya. Pero lo haremos a nuestra manera. Con su oro. Y con usted. No bajes esa bandera, hombre. Deja la bandera puesta. Bueno, ahí está la bandera negra. La bandera pirata. El fuerte es para nosotros. Y visión completada. Recuerdo uno. Los fuertes. Completado todo. Vamos a Kingston. A ver. Esa pista que nos ha dado Torres. Vamos a marcar en el mapa. Aquí estamos nosotros. En el fuerte. Y aquí está Kingston. Esto es. Vale. Pues vamos hacia allí. Bueno. Estamos en el trayecto a Kingston. Lo he recortado un poco. Ha habido batallas entre navíos españoles. Británicos. Y cazar recompensas. Ya veis que tengo una marca arriba. Donde las velas. A la parte superior izquierda. Esas espadas cruzadas. Es que me están buscando. Ahí lo veis también. La flechita amarilla. La parte inferior derecha. Se está moviendo ahora mismo. Un círculo amarillo con una cruz roja. Pues es eso. Que me están siguiendo ahora mismo. Y espero llegar a la isla de Kingston. Antes de que me den caza. Porque como veis. El navío. No tiene demasiada. Resistencia ahora mismo. Hostia. Vaya vallenato. Veis ahí están los. Cazas recompensas. Que nosotros estamos a punto ya de llegar a Kingston. Ahí está. Puerto. Ahí está. Kingston. Lo que no sé. Vamos a ver. Voy a dejar este lugar. Bueno. Pues ya estamos aquí. Y ahí nos marcan. La misión. Voy a echar un vistazo. Ahí veis mi barco. ¿Qué hace este hombre? Aquí con los pescados. Aquí está el oficial este. Vamos a sobornar. Venga. Toma 200 reales. Es oficialmente inocente. Muy bien. Salva a los piratas. Libera a los piratas. Ey. Qué valientes. Tres contra uno. Voy por aquí. Venga. Pelea. ¿Por qué no me escucháis? Por favor. Oíd lo que digo. Ojo. Traidor. La espalda. ¿Para qué? Ya está. Voy a ayudarlo por si acaso. A ver si lo van a matar. Ahí está. Estábamos un chingo de vida. Capitán Kenway. Justo a tiempo. Te veré de nuevo a bordo. Eso es. Únete a mí. A mi tripulación. Vamos a ver qué tiene este. Tiene algo de valor. 14 reales. Bombas de humo lleno. Y este otro. 25 reales. Y 15 reales. Bueno. Vamos a la misión principal. A ver qué nos separa. Aquí está. Vendedor ambulante. Secuencia 5. Este es el plan. Torres se reúne con Prince. Lleva una parte del rescate. Y le dice que el resto está por llevar. Cuando veamos al sabio. Tú traes el resto de lobo. Haces el cambio. Y te vas. Yo estaré vigilando cerca. No, Kenway. Lo planeaste tú solo arriesgándote a perder la confianza de tu gente. Me enferma pensar que puedas negociar con ese esclavista. Vamos, amigo. Cuando tengamos al sabio, seremos ricos. No, si el maestro Kidd llega hasta él primero. Kidd? Por Dios. Ha venido a asesinarlo. Edward. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Sigo a estos hombres hasta el sabio. Esperarás hasta... Esperarás hasta que aparezca? El sabio está aquí. Uy, 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 lo estoy complicando. Y Prince nos conduce directamente hasta él. De acuerdo, Dios. Guardaré mi hoja por un tiempo, pero no por mucho. Bueno, es fácil. Lo voy a seguir. Puedo marcar el camino. Uf. Bueno, no creo que me marqué mucho el camino. Ahí están los dos que casi casi me ven. Y el soldado también. Tartos narcóticos. Ostras, pasan por aquí delante. ¿Cuánto hace de nuestro último encuentro, señor Prince? ¿Un año? 18 meses. La primera vez que me describiste a este tal Roberts fue en noviembre de 1712. Ahí, ahí. Bien, Kidd. Venga, vamos. Ah, sí. Mucho ha llovido desde entonces. Por ejemplo, ya nadie me llama gobernador. Dejé ese cargo el año pasado. Ah, no lo sabía. No podías evitarlo, ¿eh, Kenway? ¿Por qué metes las narices en asuntos que no alcanzas a entender? Me estás poniendo nervioso. Ven, guarda tu ojo. Por fin se han decidido... Más, ya sea mi muerte. Dos objetivos primordiales. No puedo acabar con ellos. Calma, Jim. Estamos cerca. No te preocupes. Uf. A puntito. ¿Acaso no es un pecado esclavizar a un semejante cristiano? Del mismo modo, transmutar el alma de un esclavo de animal. A ser humano de que va a ir a invitar al grado arpeja. Perdona mi impaciencia, pero falta... Ya casi hemos llegado. Falta bajarse esta puesta ahí con idea, ¿eh? Bueno, la traje... Salgado. Uf. Cuanto objetivo hay ahí. Aguanta el castigo corporal como un hombre. Ahora quiere que sea un hombre si lleva 30 años impidiéndome ser rompido. Un funcionamiento me consterna, Prince. Un fusilado. Un fusilado. ¡Ah, españoles! Vuestros vínculos con los poros han diluido vuestra sangre y os han ablandado. Con esto no quiero decir que crean la igualdad natural de todas las razas sus sexos. Sin duda, los hombres más aptos deben gobernar. Pero la práctica de la esclavitud no conduce a nada provechoso. A corto plazo resulta rentable, ¿sí? Pero a la larga, de esta práctica nos hará víctimas de nuestros propios éxitos. Pero tú y yo, ancianos como somos, no viviremos para ver ese desgraciado riquián. Así que, ¿qué más da? Bueno, se están paseando y paseando. Desde aquí los controlo bien, pero voy a acercarme un poquito más a ellos. Mira por dónde vas, chico. Vamos a ser cerca. Vamos a subir aquí. Y... 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 Vaya vueltas más tontas que están pegando. Este lo tengo que... Esos... Dormidita. Vamos a lanzarnos por aquí. Vamos a por detrás de esta caseta. Vamos a por detrás de este círculo. Es cierto todo lo que se dice de ti. Ahora tengo este círculo. De todo por permanecer dentro para escuchar la conversación. Desciendo de una familia con varios funcionarios y muchos políticos. Siempre me ha tentado la idea de entrar en política. Pero creo que tengo demasiado dinero. Y ya soy demasiado viejo. No por ahí no puedo entrar. Subir. Vamos, vamos. Bueno, aquí parece que es el final. Dos años después de aquello, en envainar mi espada a cambio de empresas mucho más seguras y rentables. Esto es fe. No me digas, tío. Me voy a desplazar aquí en medio de todos estos soldados. Bueno, aquí vamos un poco a lo loco ya. Venga, tú. Lo habías visto. Vale, aquí supongo que ya. Continúo con la chachara. Dices... Dices... ¿Que has venido solo, Torres? Solo no, sin compañeros. He llegado a bordo de un bergantín mercantil británico. ¡Ah! Es el momento. No. No hasta que veamos al sabio. Aquí no nos ve nadie, Torres. Quiero ver el dinero. Esto es solo una parte del rescate. Esto es solo una parte del rescate. El resto está cerca. Me apena mucho traficar con un hombre de mi propia raza por dinero, señor Torres. Dime de nuevo... Dime de nuevo... ¿Qué ha hecho ese tal Roberts para ofenderte tanto? ¿Es esta alguna forma de piedad protestante que desconozco? ¿Puede que otro día? Puede que otro día. No esté. La próxima vez comprueba que no nos siguen. ¡Renderlos ya! Usted ha desaparecido aquí. vamos a ver jaleo aquí hay que dar la cara por una causa mejor he dormido a eso, ahora tengo una patada y lo arremato mientras venga james ayúdame están tirando granadas esto va a ser complicado la vida que me queda venga venga solo queda uno y ese eres tú ya no kit espérame yo también quiero participar que hace esta gente vamos podemos solucionarlo juntos no tuviste tu oportunidad guarda tu hoja kit espera este amor corre viste viste ahí está maldita sea sin útil quítame las manos de encima no puedo dejar que mates a esos hombres no hasta que encuentre al santo llevo una semana siguiendo ese cerdo y mira por donde hoy me encuentro no con uno sino con dos de mis objetivos y tú me los arrebatas paciencia hombre tendrás a tus presas cuando encuentre al sabio me ayudarás a matar a prince entendido entendido no bueno pues hasta aquí este capítulo espero que os haya gustado y si hais like suscribiros y os espero en el próximo capítulo hasta pronto no 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 Amén.